Me voy a poner un poquito de río, voy a pizarro cajado de cibre, ok, a un ex, a un ex, a un ex, ¿quién es lo que dice? Cuando la mujer se agacha, una vez más. Se le abre el estendimiento cuando la mujer se agacha, Se le abre el estendimiento y los hombres están pa' pensar, Se le para el pensamiento. Guadira, Guantanamera, Guadira, Guantanamera, Guadira, Guantanamera. Guantanamera, Guadira, Guantanamera. Guantanamera, Guadira, Guantanamera. Guantanamera, 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 Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 Esta era la otra Unfortunately, this one is the other Y no es apagó A mí están todos pensados igual que tú ¡Lávez! ¡Thank you! ¡Muyo obrigado! ¡Arigato! ¡Mercibocú! ¡Es pasiva! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Oh wow All right everyone ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!